Tiene la misma mirada que tú, y a veces revolta igualito que tú, cumbia Entre los corintos tiene garrafatos y tiene cuanitas en las cuatro patas Tiene la misma mirada que tú, y a veces revolta igualito que tú Y pa' huepa, y alterando la cumbia que va Con la rebelión o luna Tiene la misma mirada que tú, y a veces de tai есть Tiene la misma mirada que tú, y a veces de tu Ella y ella m oğlumad Ella ya mints en su Señor, yo soy el ancho. 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 Señor, yo soy el ancho.